Con la intención de seguir fomentando la cultura del reciclaje en Morelia, se instaló el primer ecocentro en el Boulevard García de León, donde los ciudadanos tendrán la opción de separar sus residuos como tetrapac, PET, aluminio, plásticos y vidrio, para que después esto sea procesado y darle otra funcionalidad a lo que muchas personas consideran basura, precisó el secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Morelia, Guillermo Chávez Marín. Es el primer ecocentro lineal que hay en la región y esperemos que no sea el único en Morelia, vamos a convencer a Alfredo y a Rodrigo de poner más, y aquí lo importante es hacer conciencia con la gente que venga y deposite su tetrapac, su PET, su aluminio, su vidrio. Tenemos otros tres contenedores en Morelia, ubicados en Manantiales, en la Secretaría y en Palacio Municipal, que solamente registran tetrapac, y la verdad han sido un éxito, la gente sí acude, sí lleva sus envases, la verdad es que la gente está deseosa de tener centros de acopio de sus materiales reciclables, para llevarlos y que puedan ser reutilizables. Dicha estación está hecha con 132 mil envases de tetrapac, desde el techo, paredes y hasta su estructura, como parte de la cadena de valor de tetrapac, indicó Alfredo Román, gerente de sustentabilidad. Es poder contribuir de manera conjunta con gobiernos, con la sociedad, y bueno, un ejemplo es esto, en donde lo que buscamos es precisamente promover y recuperar todo tipo de materiales reciclables, obviamente incluyendo el envase de tetrapac, pero el dato más importante es que esta estación está hecha 100% con material reciclado de los envases de tetrapac, ese es un punto muy importante a tener en cuenta, porque esto le da a la ciudadanía la idea exactamente de qué sucede después de que un material, después de que cumplió su función, en qué se convierte. Y en este caso los envases de tetrapac, este es un muy buen ejemplo de cómo el techo, las paredes, todo está hecho, incluso la estructura está hecho con material reciclado de los envases de tetrapac. El ecocentro tiene una capacidad de recolección de más de 300 kilos y este modelo se ha replicado en otros estados de la República, como Veracruz, Toluca, Estado de México y Aguascalientes, por mencionar algunos. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.